Una década ganada, compañeros y compañeras, amigas y amigas, es como nos dijo Néstor, nos recuerda Cristina, son acciones concretas de gobierno que transforman la vida de la gente, que transforman la vida de la gente y especialmente las mayorías populares. Porque el resto de la política, y no nos cansamos de decirnos, es importante, las palabras, los conceptos y las ideas, pero lo central de la política es traducirlas en hechos concretos, en políticas públicas, en obras de gestión que mejoren la vida de la gente. Y eso, compañeros y compañeras, es lo que venimos haciendo, y eso es lo que ha dado como resultado esa década que hemos ganado. Porque hablamos y nos hablaba la Presidenta, década ganada, porque lamentablemente los argentinos, las argentinas, los tucumanos y las tucumanas, saben muy bien que hemos tenido en nuestra historia demasiadas décadas perdidas, y no hay que olvidarse de eso, no hay que olvidarse de la cantidad de años en los cuales la política, lejos de mejorar la vida de la gente, no hizo otra cosa que empobrecerla. Siendo siempre funcional a los factores de poder, queriendo quedar bien para las fotos, queriendo quedar bien para las imágenes, a lo largo de tantos años, la política argentina fue llevando a que nuestro país estuviera cada vez peor. Y así llegamos a ese final del mundo, a ese final de la Argentina que parecía terminada. Bueno, en ese momento iniciamos un camino que nos permitió hoy ganar esa década. Pero eso se pudo hacer porque tuvimos un dirigente como Néstor Kirchner y como Cristina Fernández Kirchner, que con coraje, con decisión, con gestión, con trabajo y con esfuerzo, nos permitió seguir transformando la Argentina. Es por esa mística, es por ese trabajo, esa voluntad militante de gestionar, de trabajar, de esforzarnos todos los días, que hoy estamos renovando, y con cada uno de ustedes, y con el esfuerzo de Julio y todo su equipo, y el esfuerzo de José y todo su equipo en Tucumán, que vamos a seguir trabajando para la grandeza de la Argentina y para la felicidad de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, vuelvo a felicitarlos a ustedes por el trabajo realizado, a Julio y el equipo por el trabajo realizado, y sigamos trabajando, que esta es la verdadera hacienda, que nos dará una historia ganada, no una década, muchas décadas para todos los argentinos. Nosotros entendemos y sabemos que no hay patria sin justicia social, que no hay patria sin defensa de la soberanía, y que no hay patria en el marco de una economía endeudada, en una economía entregada a decisiones que se tomen fuera de aquí. No creemos en una unidad prearmada, en una unidad de escenario, nosotros creemos en la unidad, en la acción para transformar la realidad y para incorporar a todos los compañeros y compañeras y todos los habitantes y hermanos que habitan en este país, y Tucumán específicamente, a estos planes de desarrollo, que son los que traen dignidad, que son los que traen inclusión, y fundamentalmente son los que finalmente expresan este proyecto de justicia social. Ahora la Presidenta nos demanda un proceso de democratización y de actualización de la justicia argentina. Bueno, ustedes los legisladores de Tucumán, como los de todo el país, seguramente van a estar a la altura de lo que la historia demanda en esta instancia y para eso tenemos que trabajar fuertemente y unidos en el desarrollo y en la profundización de ese proyecto para que todas las otras leyes puedan ser aplicadas en profundidad y en su totalidad. Y esto además con la doble responsabilidad que tenemos todos como militantes políticos, reitero, no quedarnos dormidos y llevar adelante un triunfo enorme en octubre de este año que demuestre que este proyecto tiene toda la fuerza que le puso Kirchner el 25 de mayo del 2003 y que le pone nuestra querida Presidenta todos los días. Muchísimas gracias.